Pero siempre así, ¿no? Sí. No, al final voy por streaming. ¿Cómo están? Buenas tardes. Seguimos en estas transmisiones a través del Facebook de Cooperativa. Ahora estamos nada más ni nada menos que con Cordillera, este especial dúo que armaron. Una cosa bien interesante, Ángelo Piratini y Carlos Cabezas. ¿Cómo están? Acaban de bajarse del escenario. Contentos. Y muy contentos porque conectamos muy bien con el público, sonó muy bien, visuales increíbles. Armamos un concepto general que estuvo muy bonito y la gente lo abrazó y lo entendió de manera muy cercana. Fue un escenario que tiene como un lugar bien frondoso, entonces el público estaba ahí muy cómodo viendo el show. Y para nosotros fue fascinante por el hecho de que nuestra música tiene otro pulso y otro ritmo, mucho más introspectivo, mucho más lento para este tipo de festivales. Y la gente lo abrazó absolutamente, o sea, encontramos que conectamos 100% y estamos muy felices de haber tocado acá. Carlos, ¿cómo fue esta presentación? ¿Cómo la viviste? Sí, muy bien. Como dice Ángelo, estábamos un poquito nerviosos porque se supone que en estos eventos, como que la temperatura y el tono de la música debería ser mucho más energético. Entonces nos preocupaba un poco cómo podían recibir esto, que es bastante más reflexivo que lo que se hacen normalmente. Pero se entendió súper bien la estética, se leyó muy bien lo que estábamos proponiendo. Es una propuesta estética donde las letras son súper importantes y hay un espacio para que se entiendan muy bien y para que se entiendan bien las voces que van juntas en esta propuesta. Y eso funcionó súper bien. Así que siendo nuestra primera presentación en vivo, en un lugar tan importante como este, estábamos ahí con todo el nerviosismo tranquilo, nervioso que supone la ocasión. Y salimos re contentos por este festival que tuvimos con la gente y que fue increíble. Increíble. Ustedes habían estado antes de darle a La Palusa, pero con sus proyectos... ¿Cómo fue ahora? Porque además los proyectos que ustedes tienen son súper distintos a la vibra que tiene Cordillera. ¿Cómo es muy diferente subirse al escenario con esto tan nuevo, tan especial, un poco más introspectivo quizás? Es que nuestro debut, hay que recalcar eso. No habían tocado nunca antes en vivo en ninguna parte, solo en ensayos. Nunca, entonces fue como volver a los 17. No, había una energía antes del show súper rica, así como una efervescencia. No quiere decir que no lo tengamos con nuestros proyectos, pero es distinto porque es primera vez que nos presentamos en vivo. Más encima con Felipe Sala en la batería, cómo se asignaba a Felipe, con Valentín Trujillo en el Sinte y algunos... Valentín Trujillo Jr. Valentín Trujillo Jr. Sí, y entonces, nada, como que era un lugar nuevo también para nosotros, presentarnos frente a un público que nos escucha de otra manera, como dices tú. Y eso nos encanta porque traspasa la etiqueta, digamos. Como que nosotros finalmente nos juntamos en este mundo musical, hacemos esta música que es mucho más sensorial, que tiene mucho que ver con nosotros y que yo creo que dentro de Electrodoméstico y Weichafe hay momentos y momentos importantes dentro de nuestra música y trayectoria que conecta mucho con Cordillera. Cuando empiezas a meterte en el detalle de nuestra música que hemos hecho durante todo este tiempo. ¿En qué minuto ustedes dos se sientan, se juntan y deciden armar Cordillera, deciden armar este proyecto? Todo esto partió haciendo música de película, haciendo la música para el club del Pablo Larraín que dice música para eso y para una cosa específica nos juntamos con Angelo para trabajar juntos en eso. Y ahí, mágicamente, apareció un espacio que nosotros habíamos tenido hartas ganas de juntarnos, estábamos trabajando juntos desde el 2010, desde el desamanecer de mi disco solista. Entonces, y teníamos hartas ganas de trabajar juntos y nunca se había producido un espacio. Y ahí, haciendo esto, sin darnos cuenta mucho, ¿cierto? Apareció este espacio que, ¡buf! como que se prendieron las ampolletas inmediatamente, pero en el sentido que nos sentimos súper cómodos en esta estética. Que era como media lenta, media... tiene algo de folclor, algo eléctrico y muy atmosférico. Y como que se produjo el espacio solo y al sentir la cordillera como un espacio estético que complementaba o contenía esta estética, como que se armó muy claramente la película en la cabeza y de la sensación musical que podíamos desarrollar ahí. Y eso significó que hicimos temas muy rápidamente por esta misma claridad que apareció con respecto a este espacio estético. Y de ahí todo fluyó para adelante muy bien. Es un proyecto que se desarrolló en paralelo a nuestros proyectos principales y que tuvo un espacio también bien nutritivo, en el sentido que tomó bastante más tiempo y eso mismo produjo que tuvieran un desarrollo más profundo quizás los temas, porque se nutren de la experiencia de vida que hay, que hay teniendo en el desarrollo de eso. Y que a veces cuando desarrollé proyectos normales lo hacían mucho más rápido y no demoramos dos años y medio y no aceptó esto. Entonces, eso también creo que le dio una cierta profundidad o un cierto nivel de detalle en términos de las reflexiones que se plantean ahí, que es interesante y que se nota en el trabajo. ¿Cómo lo hacen para complementar esos proyectos? Estuvo además radicado en México hace un año aproximadamente, Huaychaf, Electrodomésticos. ¿Cómo consiguen complementarlo para seguir con Cordillera, especialmente después de este ya debut, que seguramente vendrán nuevas fechas de usted? Sí, o sea, primero hay un fiato como amistoso entre Carlos y yo y un fiato también con respecto al trabajo que tenemos. O sea, tenemos una forma de trabajar desde un principio, desde que empezamos este proyecto, que, ¿cómo se llama? Que la internet está muy presente. Entonces, el estar lejos no significa estarlo precisamente, digamos. Entonces, nos comunicamos, aparte, los primeros tres canciones fueron mezcladas en México. Entonces, también México está incluido dentro de este tránsito de Cordillera, ¿no? Entonces, no, nada, hoy día en el mundo estamos todos muy cerca, o sea, con las redes sociales y todo. La conectividad. Sí, no hay mucho problema con eso. Entonces, nada, confiamos uno en el otro y así, la confianza es básicamente como el pilar fundamental de este trabajo. Próximos proyectos que se vienen para adelante para Cordillera, ¿cómo lo van a hacer? ¿O van a seguir con Huaychaf, con Electrodomésticos? Esperamos a mitad de año tener alguna sorpresa, como se viene un EP nuevo, con tres canciones más. Después se viene otro más y esperamos a mitad de año, más o menos, tener el disco ya instalado en las plataformas digitales y en las manos de la gente también. Entonces, esos son los proyectos. Vamos a quedar atentos entonces a esperar ansiosos esos EP. Bueno, sí, este fue un punto de vista inicial muy importante para nosotros, que nos deja bien cargados, de una energía bien positiva. Así que esperamos que se desarrolle esta energía y podamos presentar de manera adecuada, digamos, todo lo que tenemos que contar en términos musicales. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahí estaban Carlos Cabezas, Ángelo Piratini del proyecto Cordillera, que ya tocaron hoy día viernes en Lollapalooza 2018. ¡Gracias!